La luna es como un vincito que pica suavecito Es algo que va por dentro y que no ha venido un vuelvecito Canta de su llame picante con su rico sabrosito Baila la cosa rica, baila la lluvia La luna es como un vincito que pica suavecito Baila la cosa rica, baila la lluvia Baila la cosa rica, baila la lluvia Baila la cosa rica, baila la lluvia ¡Ata pancilla! ¡Gracias! ¡Gracias!